¡Enhorabuena España por llegar a la final de Eurocopa! Más tarde cuando saldrá la reacción de DJ Mario que me hace cagar de la risa la voy a reaccionar definitivamente Estuve muy feliz, estuve gritando demasiado, no tengo mucha voz ahora pero bueno, dale Para celebrar este acontecimiento increíble de España hoy vamos a mirar los 8 maravillosos pueblos de Andalucía Dale, vamos Andalucía es la comunidad autónoma española más poblada y hoy os quiero mostrar algunos de los pueblos que la forman pueblos pequeños, de paredes blancas encaladas y con mucha historia y que después de que os los enseñe, desearéis visitarlos, seguro ¡Madre mía! Así que si no hay nada más, hoy os presento ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Gracias de tú! 8 maravillosos pueblos de Andalucía ¿Comenzamos? Ok Si tengo que empezar por el más icónico de los pueblos, tengo que empezar por Ronda, en Málaga Es el pueblo situado al borde del acantilado con su puente imposible, sus vistas increíbles y su historia desde la época de los romanos pasando por la época árabe y luego la actual cristiana todos han ido dejando su huella en Ronda Podemos visitar el puente nuevo, que tiene ya dos siglos y adentrarnos en su interior para comprobar que ha sido cárcel en varias ocasiones y ahora es un museo Podemos dar un paseo por la Alameda del Tajo A la sombra de sus árboles centenarios a la sombra de sus árboles centenarios, que culmina asomándose al mirador que da la vida ¡Madre mía! También podemos visitar el palacio del rey Moro y adentrarnos en su mina de agua que desciende 60 metros por la roca hasta llegar al riachuelo más abajo O podemos visitar el palacio de Mondragón, edificio de arte mudéjar y que fue residencia de los reyes católicos tras la reconquista de Ronda Y por supuesto, hay que visitar todos sus miradores y el puente viejo, y la plaza de toros, y los baños árabes y esas puestas de sol a los que tantos poetas, mucho mejores que yo, han dedicado sus versos ¿Cuánto opináis va a tardar una persona para visitar todo en Andalucía? Dos semanas Te imagino, ¿no? Hay muchísimos lugares bonitos para visitar Málaga Málaga Y marchamos ahora por una mancha blanca que trepa por el acantilado en la provincia de Cádiz Setenil de las bodegas aprovecha las formas caprichosas que el agua dilidió a la roca para construirse en simplicidad con la naturaleza Empezar desde lo más alto del pueblo y asomarse a alguno de sus miradores para contemplar como las calles del pueblo las ha trazado la naturaleza Subirse al torreón árabe que tendrá como recompensa una de las vistas maravillosas de lo que fue la fortaleza del siglo XII Pero lo que más destaca de Setenil son sus casas cueva Construidas bajo los... ¡Madre! ¡No! ¡Es increíble! ¡No! ¡Yo tendría miedo! ¡Madre mía! A medida que desciendes por el pueblo... ¡No! ¡Pero vivís bajo una roca! ¡Literalmente bajo una roca! Bueno, tenés siempre tu excusa, ¿no? Cuando no sabes algo, bueno, yo vivo bajo una roca ¿Qué voy a saber? Y te adentras en las calles sol y sombra ¡Madre mía! Con sus tejados de roca que no sabrías si mirar hacia arriba o hacia abajo ¡Increíble! Entrar en las casas cueva, ahora transformadas en tiendas de sumerir nos puede hacer una idea de cómo era vivir aquí ¡Pero vas a ahorrar! No necesitas tan poco techo ¡Te sí! Y cómo esas casas se conservan frescas en verano y cálidas... ¡Madre mía! Un pueblo... ¡Es increíble! ...que te regalará unas fotos imposibles en ningún otro lugar ¡Sí! ¡Sí! En Jaén tenemos Cazorla Situado, obviamente, en el parque natural de Sierra de Cazorla Claro Un casco urbano que siempre está a la sombra del imponente castillo de Hiedra y que nos sirve de campo base para las visitas al parque natural ¡Pero el pueblo también es disfrutable por sí mismo! La torre de homenaje del castillo nos regala unas vistas increíbles de todos los alrededores Y también hay que visitar los restos de la iglesia de Santa María La cual fue construida sobre el cauce del río Cerezuela Canalizándolo por debajo Y que esa fue la causa de su destrucción Ya que unas lluvias torrenciales hicieron que el río creciera tanto que se llevó parte de la iglesia por delante ¡Madre mía! ¡Qué lugares! Imprescindible visitar la bóveda por donde circula el río debajo de la iglesia ¡Guau! ¿Puedes visitar también bajo la iglesia? ¡No! ¡Es increíble! Maravilloso el balcón de Zabaleta El mirador que nos recompensará con la foto más icónica de Cazorla Y no olvidar la plaza de la Corredera Con su magnífica fuente y sus espectaculares vistas ¡No! ¡Es increíble! ¿Qué es eso? Es la casa de las bicicletas ¡Guau! ¡Madre mía! Cuando piensas en Almería piensas en desierto y sacarrales Pero la localidad de Vélez Blanco es todo lo contrario Un pueblo rodeado de agua y vegetación y cargado de historia Vigilado permanentemente por el castillo del Marqués Que capta todas las miradas y cuya visita es obligada Las vistas desde la Torre del Homenaje son grandiosas Pero todo el castillo es maravilloso Y te traslada a otra época Con señores y caballeros ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Eso tampoco parece real! ¡Guau! Aunque fue espoliado y por ejemplo El patio del castillo se encuentra ahora en el Museo Metropolitan de Nueva York Las calles del pueblo son tranquilas e invitan a la relajación Con sus múltiples fuentes que recuerdan que este pueblo siempre está jugando con el agua Con sus canalizaciones heredadas de la época árabe Por último, no nos podemos ir del pueblo sin visitar sus pinturas rupestres Que datan del 5000 a.C. ¡Guau! Un pueblo cargadito de historia ¡Guau! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡5000 a.C.! ¡Guau! Destacando entre el verde de los olivos Emerge este pueblo que esconde muchísimo más de lo que aparenta Sus apretadas calles forradas de tiestos con... ¡No! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No! ¡Vivís aquí! ¡Estás feliz! No, no, no puede ser, no puede enojarte nunca si vivís en un lugar así, con todas esas flores Todo blanquito, muy... ¡No sé! ¡Me encanta, me encanta! Es como mi... Mi casa de los sueños esta, ¿eh? Plantas de olor Sus patios típicos ¡Guau! Y de repente Aparece en tus ojos la fuente del rey Una fuente barroca en honor a Neptuno Y que esperarías encontrar en un palacio real Y no en un pequeño pueblito Pero no es la mayor de las sorpresas que te llevarás Ya que si entras en la iglesia de la Asunción Descubrirás una cúpula sobre el altar De planta octogonal E increíbles relieves y figuras ¡Madre mía! En la iglesia de Nuestra Señora de la Aurora Nos encontramos con unas yacerías increíbles De lo más florido del barroco Molduras con formas vegetales pueblan todo el techo Donde asoman caras de ángeles Y las paredes están trufadas con estatuas Una vez descanses de estas maravillas Aún queda visitar la Torre del Castillo El Balcón de la Darbe Con su parque y sus estatuas ¡Ah! ¡Esos son increíbles! Y el Jardín de las Infantas Eso sin contar con todas las rutas y cuevas Que se encuentran cerca del pueblo Una maravilla que no podrás dejar de explorar Agazapado tras las cumbres Aparece este punto blanco En medio del bosque verde Y si nos acercamos Descubrimos un pueblo cargador Al Monaster La Real Se trata de Al Monaster La Real En Huelva Entre sus calles el tiempo se detiene El aire es puro y las prisas desaparecen Todo el pueblo invita a relajarse A pasear y a perderse por sus calles A descubrir el lavadero del siglo XVIII Que te retrae a siglos pasados Y como no Acercarse a la mezquita que vigila desde lo alto Subiendo la cuesta Descubrimos una de las pocas mezquitas Que quedaron intactas después de la reconquista Construida en el siglo IX Es de las más antiguas de Europa Y está aún construidas En una basílica visigótica del siglo VI Aquí todas las piedras del promontorio Cuentan historias de siglos de batallas De conquistas y reformas Desde lo alto podemos observar Los restos de la muralla del antiguo castillo Y las piedras de esta muralla Se usaron en el siglo XIX Para construir la plaza de toros Sobre el antiguo patio de armas Un pueblo plagado de historia y tradiciones La Alpujarra Granadina es un lugar precioso Y hoy os presento Capileira El pueblo más alto de la Alpujarra Y la puerta a Sierra Nevada Situado a más de 1400 metros de altura Y sobre el barranco de Poqueira Podéis disfrutar de sus vistas maravillosas Desde cualquiera de sus muchos miradores De sus calles estrechas y retorcidas Que serpentean entre las montañas Sin ruidos de coches Con un olor a flores típicos De los tiestos que las bordean Es un gusto ir el agua cantarina De sus fuentes frescas Eso no tiene ningún tipo de sentido Mira esto No, no, no Y las casas encaladas Tan acogedoras Preparadas igualmente para el calor de Andalucía Como para el frío de las montañas Con sus chimeneas Que asoman Ah, eso es demasiado Madre mía Pasearse y pisos por el pueblo Disfrutando de su paz y su energía Y detenerse a comer Algunos de los manjares locales Y en ocasiones Se puede ver una bonita estampa De un pueblo nevado Tan rara en estas tierras Llegamos a Sevilla Y Casalla de la Sierra Es otro de esos pequeños pueblos Con grandes historias entre sus paredes Como que fue capital de España Durante un verano en 1730 ¿En serio? El rey y toda su corte Se trasladaron a este precioso pueblo Para que su tranquilidad Y su clima Mejoraran la salud de Felipe V Y también es famoso Por sus destilerías de aguardiente Aunque hoy solo queda una en funcionamiento Me gusta mucho la aguardiente Por lo demás No debemos dejar de visitar su iglesia Como casi todo en esta tierra Una mezcla de las diferentes culturas Que la forjaron Podemos pasear por sus calles Enlosadas de piedras grises Paredes blancas Y ventanas enrejadas O tal vez visitar el cercano Monasterio de la Cartuja De 600 años de antigüedad Un conjunto arquitectónico precioso Que también aúna una mezquita árabe Y un convento católico ¡Madre mía! ¡Demasiado! ¡Demasiado Andalucía! Es puerto del Parque Natural de Sierra Norte Para completar esta visita Con unas rutas preciosas Por la naturaleza ¡Guau! Aquí para buscar setas Y esto es todo Espero que os haya gustado Poco a poco iré haciendo más especiales Dedicados solo a una comunidad autónoma Sobre pueblos o cualquier otra cosa No os impacientéis Ahora simplemente disfrutar De estos maravillosos pueblos blancos Y ya sabéis Darme un like Que me ayuda mucho Y suscribíos si os ha gustado Y dejaros sorprender Porque esto es España Asombrosa Me encanta Me encanta este canal La verdad Me gustó muchísimo ¿Cuál es la mejor manera Para viajar en Andalucía? Tengo que... No sé Si algún día voy a ir Y quiero visitar Lo todo, ¿no? O por lo menos los lugares más icónicos Como estos pueblos que nos enseñó en el video Tengo que alquilar un coche O se puede ir con trenes, bus y todo eso Decimelo Decimelo en los comentarios Si sos de Andalucía ¿Cuál es la mejor forma para mirar todos los lugares? Estuvo maravilloso Realmente asombroso Me encanta Andalucía Solo estuve en Sevilla Y quiero visitar muchos más lugares Espero en el futuro Y no en un futuro muy cercano de poderlo hacer Y nada Vamos a seguir reaccionando a videos de Andalucía y España en general Entonces cualquier recomendación va a ser muy buena Nos vemos Chao